Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar nuevamente acá con nosotros en este nuevo encuentro del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosas de Remedio de Escalada, provincia de Buenos Aires, filial del Instituto Nacional. Siempre, como hacemos en estos encuentros, recordando la memoria y siguiendo el legado de nuestro fundador y presidente, el doctor Omar Kreiker. Y en este anteúltimo encuentro del año, tenemos acá presente a un amigo de la casa, al profesor de Historia Jorge Flores, voy a hacer mínimamente una presentación formal, más allá de que todos lo conozcan, pero bueno, Jorge es profesor de Historia agresado del Instituto Sáenz de Loma de Zamora, se desempeña en la docencia en institutos de enseñanza media, también forma parte del Instituto Juan Manuel de Rosa de Loma de Zamora, del Movimiento Jóvenes por Malvinas, y se ha formado también en un diplomado en liderazgo y conducción sanmartiniana en la Escuela Superior de Guerra, si no me equivoco. En el día de hoy, Jorge nos trae, nos pone, si se quiere, a ver, nos trae un héroe contemporáneo, y esto, a mi juicio, es muy valioso en estos días que corren, porque cuando escuchamos permanentemente esta narrativa, estos discursos en que, bueno, la Argentina no tiene destino, los argentinos son todos ladrones, no servimos para nada, etcétera, etcétera, todos esos discursos desvalorizantes. Y cuando se cita algún ejemplo, se va al siglo XIX, prácticamente. Lo valioso de Jorge que nos trae hoy es un héroe contemporáneo, es un héroe de carne y hueso, al cual podemos mirar y reflejarnos, y entonces buscar ahí esa llama sagrada, buscar ahí entonces lo que en definitiva nos hace falta para construir una nación. y refiero entonces a este personaje que fue el gran teniente del ejército argentino, Norberto Esteves, que dio su vida en defensa de la soberanía nacional. Simplemente agradecerles a todos nuevamente la presencia, y bueno, dejarlos entonces con Sergio, perdón, Sergio Rodríguez, te saludo, te vi recién ahí, te conozco, a Jorge, para que entonces nos eche luz un poco más sobre este arquetipo de argentinidad, si se quiere. Así que Jorge, todo tuyo. Gracias por tan hermosa presentación, querido Esteban. Gracias a todos por estar. Bueno, antes de comenzar con la exposición, quiero agradecer a todos los presentes, especialmente a los amigos del Instituto de Investigaciones Históricas Fomal de Rosa de Escalada, que cortesmente me ha brindado la posibilidad de compartir estas reflexiones. Como esto es Televisión en Vivo, seguramente escuchan a la de la de Perrito de mi vecino, para que vean que esto no está armado, y le da un toque especial, así que vamos a seguir. Especialmente quiero agradecer a mis maestros, mentores, formadores y amigos que han acompañado e impulsado mi crecimiento en la vocación histórica y el apostolado cristiano. Gracias a los veteranos de Guerra de Malvinas, que son faros de malvinización y testimonios vivientes de la estirpe argentina, de esta estirpe que no se rinde y continúa combatiendo con la palabra y el ejemplo cotidiano. Especialmente gracias a los bravos AOR de la sección BOTE del Teniente Roberto Esteves, que me honra con su presencia, especialmente el señor Sergio Rodríguez, que me honra con su amistad. Gracias a los amigos del Movimiento Jóvenes por Malvinas, compañeros de Sueños y Esperanzas, y a los jóvenes del Foro Sembrar Malvinas, que son el futuro de la causa nacional. Finalmente, estoy inmensamente agradecido y bendecido de tener a María Julia Esteves presente, desde Posadas, Misiones. Es una alegría inmensa. Y sin más preámbulos, comencemos con nuestro tema. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Sí les pido que me indiquen si se puede visualizar correctamente. Pueden habilitar el micrófono y me avisan. Se ve perfecto. Genial. Vamos a ampliar un poquito entonces. Ahí estamos. Muy bien. Roberto Néstor Esteves, caballero cristiano, héroe de Malvinas. Es el título de la presentación que vamos a desarrollar. Aproximadamente cinco puntos claves para poder comprender a nuestro caballero cristiano y héroe de Malvinas. Vamos con el primer punto, el niño y el adolescente. Pues bien, Roberto Néstor Esteves nació en Posadas, provincia de Misiones, el 24 de febrero de 1957. Era el séptimo hijo de una familia católica tradicional, conformada por nueve hermanos. Su padre fue Roberto Esteves, alias Pipo, hijo del español José María Esteves, y de Rosario Durán, la nona, de procedencia criolla. Y su madre fue Julia Berta Benítez Chapo, nacía en Apóstoles Misiones, fruto de la unión entre el misionero Valentín Benítez y de Mercedes Ester Chapo, docente, que ha ido a Misiones a trabajar en escuelas rurales cuando llegaron los primeros inmigrantes polacos y ucranianos. La vida del pequeño Roberto en sus posadas natales era muy tranquila, andaba siempre con sus hermanas mayores, y tenía especial debilidad por María Julia Esteves, quien fue su compinche, y hoy nos honra con su presencia. También le agradezco a María Julia por la cantidad de fotografía que cortesmente me ha facilitado vía mail, y que acá podemos compartir y embellecer esta exposición. Muy bien, en sus primeros años de vida concurrió al Jardín de Infantes y a la primaria de la escuela número 3, paradójicamente llamada Domingo Faustino Sarmiento. Decimos paradójicamente porque tanto Esteves padre como hijo eran fervientes admiradores del restaurador de ley de don Juan Manuel de Rosas. Bien, y cursó el colegio secundario en el colegio número 1 Martín de Mussi de su ciudad natal. Acá vemos una serie de imágenes, ahora vemos como un aguillo, acá con su hermana y su tía. Si hay algo que digo mal, María Julia, corregime. No, está estado bien, estoy de lo más emocionada. Qué lindo, gracias. Bien, acá lo vemos montado en un pony, en el Parque Paraguayo. Bien, y acá la imagen del Teniente Esteves, el joven Toto en primer grado y en el colegio secundario. Bien, desde el punto de vista intelectual, Toto, como le decían sus allegados, era un alumno inquieto y curioso, que leía el diario antes de ir al colegio, en el aula manifestaba su agudo sentido crítico y no se quedaba con ninguna duda, cuestionaba todo permanentemente y varias maestras tuvieron que expulsarlo del aula por ello. Especialmente criticaba los planteos del historio oficial mitrista. Para esta época, leyó con entusiasmo una obra que se llama La Biblioteca de su padre, La vida de don Juan Manuel de Rosas de Manuel Galvez, acercándolo apasionadamente al revisionismo histórico. A su vez, leía todos los números de la revista Todo es Historia, dirigida por Félix Luna, quedándose varias veces dormido con la luz encendida. Un gran formador a nivel intelectual de Roberto fue su padrino de confirmación y amigo de la familia, Justo Ali Bruchow, profesor de historia y escritor. Fundador a la sazón del Instituto del Profesorado Antonio Ruiz Montoya, por pedido del obispo Monseñor Jorge Kemmerer. Cada visita de Ali a la casa de la familia Esteves, generalmente en época de vacaciones, generaba charlas interminables y debates de actualidad nacional y mundial que continuaban hasta el amanecer del nuevo día. La personalidad de Roberto era la de una persona extremadamente alegre y divertida. Le gustaba ir a bailar con amigos, disfrutaba de la vida al aire libre, fue aficionado a los deportes, especialmente al judo y al revo. Era un amante de la música, le gustaba desde el chan mamé hasta la música clásica, pasando por el rock y el jazz. Pero su corazón se encontraba en el folclore argentino, teniendo predilección por Roberto Rimol de Fraga, José Larralde, los fronterizos y los chalchaleros. Quiso aprender a tocar la guitarra, pero debido a que era zurdo, nunca se animó a dar el paso. Un amigo de su infancia, Víctor Marchesini, lo recuerda de la siguiente manera. Toto era un chico muy inteligente, era uno de los tragas de la clase, muy aplicado. Recuerdo que cuando teníamos una prueba, sus resúmenes eran el triple que los míos. Así que me iba a estudiar con su carpeta a su casa. Siempre estaba disponible para ayudar a los compañeros que se lo pedían. Lo que tenía como valor, aunque también como defecto, era que no podía fallar. Siempre tenía que ser muy aplicado y cumplir con las normas. Y se autoexigía mucho. Quizás esa parte de su personalidad explique lo que sería su hazaña en Malvinas. Pues bien, siguiendo este aspecto, debemos mencionar que desde niño soñaba con ser militar y recuperar las Islas Malvinas. Testimonio de ello lo da el mismo en su famosa carta póstuma escrita a su padre Pipo en marzo de 1982, cuando dice ¿te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todo destinado a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un padre generoso, ha querido que este, tu hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Tal es así que siendo niño, entre los 8 y 12 años, Toto inventó una historieta llamada Roddick, la cual lo tenía como protagonista, vestido de gaucho y dirigiendo los ejércitos para recuperar nuestras tierras australes. Desde pequeño era, sin lugar a dudas, un modelo de determinación. Pasemos pues al siguiente punto, el soldado. Antes, era acá, ahí está, me quedo ahí. Bien, siguiendo su vocación militar en 1975, ingresó al Colegio Militar de la Nación, integrándose a la segunda compañía de infantería. Su compañero de habitación del colegio, el hoya retirado Teniente Coronel Reynoso, lo recuerda con un gran cariño. Era un chico muy alegre, muy compinche. En principio, si bien no era dado, con el correr del tiempo empezó a hablar de su familia, de su organización, de sus sueños, de sus anhelos, su carrera. Toto era un idealista neto, al igual que él, la mayoría nos formamos con un criterio, con una responsabilidad, un amor que va más allá de lo normal, por su gente, por su patria, por la razón de ser. Una promoción que estábamos preparados para hacer algo sublime, dice Reynoso. Roberto, mientras realizaba sus estudios, trataba de mantenerse en contacto con los allegados de su ciudad natal y lo hacía por medio de cartas. Esta correspondencia es vastísima y constituye una fuente testimonial de excelencia, en tanto que plasman el alma de nuestro héroe. agradecemos especialmente a Marisa Viseglia por su fabulosa obra Cartas de Amor y Coraje que sirvieron de base guía para nuestra humilde investigación. Los detinastarios más usuales de las cartas de Toto eran, por un lado, su hermana María Julia, con la que se ponía al día con las cuestiones familiares, y, por otro lado, una muchacha llamada Marta Beatriz López, que fue su compañera de primaria y secundaria quien se volvió su confidente y compañera de vida a la distancia. Tal es así que mediante estas cartas que no dejarían de enviarse desde aquel 1975 hasta el día de la muerte de Roberto, sellarían su noviazgo en un verdadero amor de amistad. En 1978 Esteves alcanzó el grado de sargento cadete encomendándole la responsabilidad de ser el encargado interno de la sala de armas de la compañía. Un 12 de octubre de ese mismo año, a raíz de la inminente guerra con Chile, fue ascendido a subteniente del arma de infantería. Tenemos unas imágenes también de acá en Buenos Aires, si no me equivoco. Con una sonrisa amplia, como lo recuerdan todos sus amigos y como él pidió que lo recordásemos. ¿Cómo? Esto es en posada, perfecto. Estas fotos son en posadas en la casa de una de nuestras hermanas. Genial, gracias por la información. Buenas vacaciones. Buenísimo. Hermosas imágenes. Sí, son hermosas. Bien. En 1978, Esteves alcanzó el grado de sargento cadete encomendándole la responsabilidad, como habíamos dicho, de ser el encargado interno de la sala de armas de la compañía. Y en 12 de octubre de ese mismo año, a raíz de la inminente guerra con Chile, fue ascendido a subteniente de arma de infantería. Con esta jerarquía, su primer y único destino fue el regimiento 25 de infantería, establecido en Colonia Sarmiento, provincia de Chubut. Allí dio sus primeros pasos como oficial. Un compañero suyo, Juan Gustavo Raimondo, lo describe de cuerpo entero. Roberto tenía dos valores, Dios y la patria, en todas las actividades que hacía. Por eso, los actuales cadetes vieron a alguien con convicción de valores que no dudó seguir adelante contra viento y marea. Y por eso hoy lo siguen y es un norte orientador. Desde su llegada siempre tenía un rosario colgado al cuello, un rosario blanco que mostraba una profundísima fe. Pero también aparecía el gran soldado porque él sabía lo que perdía, una novia que lo quería mucho y una gran familia. No sé cuántos están dispuestos a eso. Lo sublime que tiene la figura de Roberto es que era tan humano, normalmente vivía alegre, pero también se enojaba, se equivocaba. Esteves hombre tenía una llamativa dificultad para con todas las actividades de destreza o que demandan a gran coordinación. Así lo afirma su biógrafo Federico Gastón Adizzi en su obra Esteves Vida de un cruzado. Dice cualquier tarea que le exigiera alguna agilidad especial como por ejemplo el andinismo le costaba un triunfo. Sin embargo, contrarrestaba este defecto con una gran cualidad que también lo caracterizaba. Su tenacidad era persistente hasta lo increíble en el camino para alcanzar sus objetivos. La tenacidad, determinación y constancia del joven subteniente Esteves llevaron a que hacia fines de 1980 fuese elegido como el mejor oficial de la unidad siendo premiado con el honor de ser abanderado. Siguiendo su correspondencia agregamos que estas virtudes morales hallaban su fundamento en profundas convicciones religiosas nacidas de las virtudes teologales. Una crisolada fe una esperanza infatigable y una radiante caridad cualidades que manifestaba en cada palabra cada gesto y en cada acto de su vida. El espíritu del cruzado iba tomando vuelo en su alma y se expresaba con certeza en los fragmentos de las siguientes cartas dirigidas a su novia Marta Beatriz López hacia el año 1980. Cito al teniente Esteves es una verdad eterna la fe es lo que permite sobreponerse a todos los embates y problemas. La esperanza es consecuencia de la fe. Nuestro padre de todos aún de los que como Adán y Eva por soberbia se levantan contra sus órdenes porque su misericordia es inmensa y por eso es base de una religión de amor donde la culpa cesa con el oportuno arrepentimiento y el redimido tiene lugar junto al pastor junto a los mejores y más mansos corderos. Las palabras del teniente Esteves. Esteves leía las sagradas escrituras cotidianamente y en la correspondencia con su novia intercambiaban también lecturas espirituales. Un ejemplo de ello es el siguiente. La primera lectura de hoy dice Esteves me pareció de particular importancia. Es la primera carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo donde lo instruye sobre la trascendencia que tiene saber cómo y por qué orar. Hoy dice Esteves en que la estúpida autosuficiencia de la gente y la ausencia total de concepción metafísica de la vida los llevó a alejarse totalmente de la religión para vivir en un escepticismo total y creyendo que son el centro del universo creo que una lectura como esa tiene hoy tanto más vigencia que cuando la escribiera San Pablo ayer eran los paganos a quienes había que convertir hoy es a los ateos y materialistas fin de la cita contemplando los acontecimientos contemporáneos desde una óptica trascendente metafísica de la vida utilizando los mismos conceptos del teniente Esteves penetra desde su inteligencia elevada por la virtud de la fe en un sesudo análisis de la realidad que relatamos a continuación cito dice Esteves por eso las sociedades que cambiaron la herencia cristiana occidental y greco latina por el universalismo ateo materialista y tecnocrático cientificista va a desaparecer y trágicamente y me alegro de ello dice Esteves lo que si roguemos a Dios para que nuestra nación no se aliste entre ellos entonces ¿cuál era el fundamento metafísico y teológico de la crisis de occidente según Roberto Esteves la apostasía la renuncia de la fe el joven Roberto Esteves que contaba en ese momento con 23 años aproximadamente lograba penetrar en la profundidad de una problemática existencial anunciada con excelencia por Juan Donoso Cortés tiempo atrás en toda cuestión política va envuelta una cuestión teológica no podemos dejar de asombrarnos y admirarnos al respecto y como hombres de fe no podemos dejar de ver la gracia del Espíritu Santo actuando en el alma del joven subteniente por ello la determinación de liberar el buen combate por las causas justas aunque simplemente sea una voz que clamaba en el desierto lo llevó a preferir como dijo Santa Teresa de Ávila la verdad en soledad que la mentira en compañía así lo atestiguó Esteves al afirmar lo siguiente cito cuando la seguridad que se tiene en lo que se quiere conseguir en los principios que se tienen y en los valores que se defienden cuando uno es un definido entre tantos híbridos cuando no se puede dejar de tener una ferviente fe y una ferviente esperanza sin caer en la claudicación y cuando uno se sabe en lo cierto y con la verdad debe ahogar la soledad tan solo superficial con el peso de todos esos otros aspectos de la personalidad tan importantes e infinitamente trascendentes a su vez en otra carta a Marta le dice lo siguiente dice recién se hace algo cuando se profesa la devoción al Dios del bien y la bondad él no importa porque va a tener que ser obstinado y superar las poderosas fuerzas del mal pese a todo y el aunque porque esta eterna lucha de vivir eligiendo de enfrentar duros dilemas de tener que someterse a dolorosas alternativas e inclusive aunque nos cueste la vida y le dice mi niña cada vez que transiste por estos momentos áridos de esas decisiones vos vas a verme a tu lado para tratar de que mi compañía mengue el efecto de esas horas críticas pues bien a partir de esta concepción católica tradicional de la vida plasmaba su visión en torno a la milicia y su rol ante los peligros permanentes que se ciernen sobre la patria al respecto es nítida la siguiente carta que le dirigiese a su novia un 23 de diciembre de 1979 cito mañana 24 estoy de guardia así que espero al niño Jesús con pilchas verdes esas que a vos te entristecen mucho pero en realidad vida mía te tendría que entristecer un militar al que no le guste y que no use su ropa de combate porque eso quiere decir que no está en lo suyo en su deber y en su misión y que en consecuencia la patria no está segura si algún día llega a hacerse carne en el espíritu de los hombres argentinos la pasión guerrera allí si va a haber paz en esta tierra porque acordate siempre que si la subversión es el flagelo que es no que era sino que es dice Esteves y si los problemas limítrofes hoy nos tienen en incertidumbre es precisamente porque acá hay demasiada tibieza comodidad blandura indiferencia y entonces en su debido momento no se procedió con energía firmeza decisión recordá siempre el ejemplo que para nosotros de los católicos Santa Juana de Arco dice guerrera por la defensa de su dios y de su patria al mismo tiempo su formación intelectual contrarrevolucionaria crecía en solidez al consultar autores nacionalistas católicos como los argentinos Jordán Bruno Llenta Carlos Sacheri Hugo Guast y el padre Leonardo Castellani a las obras o también las obras de los franceses Jean Osset o del primer Jacques Marité citadas permanentemente en sus cartas en fin su concepción metafísica de la vida su mirada trascendente de los acontecimientos su ascendrada contemplación de la historia a la luz de la eternidad y su espíritu de católico militante quedan formalmente expuestos en los anteriores documentos providencialmente hacia 1980 tuvo lugar un acontecimiento clave para la vida del regimiento de infantería 25 en general y para la vida del oficial Esteves en particular asumió como jefe el entonces teniente coronel Mohamed Ali Zeyneldin quien con su gran carisma y bajo el lema de Dios y Patrio Muerte imprimió una mística especial al regimiento Zeyneldin se convirtió sin lugar a dudas en un verdadero referente de vida para Roberto Esteves en el líder de los últimos tiempos en carta a su novia Esteves lo describía de la siguiente manera cito Zeyneldin es un soldado fuera de serie un Quijote en una época en que el modelo humano masculino es el canalla un jefe a quien no le interesan las vaguedades del que dirán ni del puntaje del ascenso porque se sabe en algo infinitamente más trascendental cual es una obra que en designio de nuestro señor un tipo que no sabe otra cosa que no sea el bien común y la preparación para la guerra en la defensa de Dios y de la patria aunque parezca mentira nada más le interesa todos aquí somos testigos diariamente de que este gran hombre renunció a todo eso que los demás mortales conscientes o inconscientemente tenemos cierto apego y es importante aclararlo dice Esteves la guerra él la entiende con una claridad que pocos la entienden no son solamente masas de tropas que chocan no dice él sabe que la guerra es entre el bien versus el mal de allí su preocupación de padre en exigirnos a todos los que tenemos el orgullo de hacer sus oficiales una intensa formación profesional fin de la cita en este marco teológico de guerra entre el bien y el mal el teniente Esteves va a poner siempre en Dios la esperanza con las siguientes líneas que sinceramente lo he emocionado no hay de qué ni por qué temer dice el teniente Esteves respecto a la posibilidad de entrar en alerta roja en la guerra si la madre de Dios nos protege si cada soldado reza el rosario que cuelga de su cuello y se junto con la celeste y blanca va a encabezar nuestras columnas una cruz si atados al cañón de cada uno de nuestros fusiles hay un sagrado escapulario si todos los que tienen el honor de haber nacido en esta tierra toman conciencia que nacieron para ser hidalgo y vive piensa habla y actúa y muere como tal si asumimos el compromiso de ser descendientes de las tirpes de las hazañas increíbles tal cual son nuestros héroes y procedemos en consecuencia si tenemos que todos y cada uno que debemos vivir y morir con fe con esperanza y con caridad no hay de qué ni por qué temer está escrito que vayamos a triunfar sobre los ingratos a quienes el padre de la patria y sus cóndares dio libertad vos misma has escrito le dice a su novia en tu carta esta frase de San Pío X que no deja lugar a dudas un ejército que reza vence un ejército de la nación en armas una nación que reza vence si la patria abraza fervientemente la verdad de Dios nada se impondrá a nosotros dice Esteves la frase que me diste infunde fuerza aplasta las dudas alegra el arma y fortalece el cuerpo no podía ser más oportuna la voy a enseñar a mis tropas fin de la cita la continuidad histórica de nuestra identidad nacional hispanoamericana queda trazada magistralmente por el teniente Esteves cristiandad hispanidad criollismo somos herederos de una estirpe guerrera que puso en Dios y en la Virgen del Rosario sus mayores anhelos y que estuvo siempre dispuesta a dar su vida por ver en alto el honor nacional como diría el teniente Esteves lo cito el ser nacional es católico como católico fuera el héroe y fundador de la nación el gaucho que regara con su sangre todos los campos de combate de la soberanía nacional podemos afirmar entonces que el espíritu del caballero cristiano había madurado en Esteves y estaba listo para su primer gran desafío vamos justamente a entrar en este tema y vamos a decir justamente que entendemos por caballero cristiano para poder empezar a desarrollar el tema podemos definir al caballero cristiano como un arquetipo del arquetipo de la cristiandad un modelo normativo y ejemplar de vida espiritual de arrojo y entrega para servir a Dios a la patria al prójimo librando el buen combate de las causas justas en palabras del padre Alfredo Sáenz es la defensa armada de la verdad desarmada el caballero cristiano era en sí un adalid de la piedad entiéndase piedad como la virtud del amor respeto y honor a Dios a la patria a la familia y este arquetipo combinaba la oración y el combate armado el verdadero caballero cristiano era quien ejercía el señorío sobre sí mismo convencido de que como dice la escritura la vida del hombre es milicia sobre la tierra luchaba incansablemente contra las tentaciones el pecado y los enemigos de la fe por un lado rechazando los vicios los placeres carnales y por el otro exaltando las virtudes de la templanza la fortaleza la justicia la prudencia la fidelidad y por sobre todo el honor prefiriendo sacrificar su vida por amor a sus convicciones que vivir sin el honor y haber cumplido su deber el honor de su rango no era para el caballero más que una forma particular de su honor de cristiano el honor debido a Jesucristo y a Dios debía ser su honor debía combatir sufrir y morir por ellos el caballero permanecía fiel hasta la muerte de la causa de Cristo y así la fidelidad que es una obligación particular de la caballería se convertía en una obligación cristiana por eso su lema de vida era siempre adelante nunca retroceder de este modo las virtudes del caballero cristiano pueden sintetizarse en la excelente expresión que leemos de Chesterton el verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante sino porque ama lo que tiene detrás vamos a decir lo siguiente entonces vamos con esta imagen a mediados de 1981 Roberto inició en Córdoba el curso para hacer comando que sería el soldado especializado para todo tipo de combate siempre fue su mayor anhelo y los fundamentos de tal elección se los había expresado con anterioridad a su novia Marta Beatriz López el 19 de junio de 1980 dice Esteves si llego a ingresar al curso comando voy a ver accedido al ambiente militar donde más esfuerzo se empeña por dar al combatiente una mística religiosa en su forma de vida dándose permanentes referencias a la revelación cristiana de ese Dios que como señor de la creación que es es también señor de los ejércitos así que como podrás suponer estoy convencido de que mi mayor especialización como combatiente acompañará una mayor elevación espiritual porque en la Argentina el soldado del ejército no es una persona instruida para matar sino que es y con mucho mucho orgullo lo digo caballero cristiano de vocación guerrera aquí tenemos la definición que de sí mismo nos brinda el joven Roberto caballero cristiano de vocación guerrera y arrojado a los brazos de la divina providencia con admirable humildad le confiaba a su amada interlocutora un 16 de mayo de 1981 lo siguiente más que nunca le pido a Dios que me ilumine dice Esteves que me guíe que me dé lucidez que no me permita desfallecer que me permita ser siempre el primero para los esfuerzos y sacrificios y el último para beneficios y comodidades y que me haga que yo siempre esté a la altura de lo que mi deber y las misiones me exigen volvamos al curso de comando el entrenamiento era sumamente exigente logrando terminarlo menos del 10% de los que lo iniciaban que antes de las duras exigencias del curso intuimos que Roberto vivió en carne propia y dio a luz en su interior el lema paulino que utilizará en Malvinas en posterioridad si Dios con nosotros quien contra nosotros pues le decía Marta lo siguiente cito y así va a seguir hasta donde Dios Padre nuestro centro y fuente de todo bien y verdad decida que debo permanecer en este curso este curso que yo considero con absoluta convicción indoblegable que es una acción de fe y no una acción voluntarista como sostienen otros los que con confianza y seguridad que no les discuto dicen yo puedo adjudicando el origen de ese poder a un dominio de la persona sobre sus nervios y músculos en cambio yo en mi juicio dice Esteves estimo que es relativo el valor evolutivo que yo puedo es cierto pero yo puedo porque Dios quiere continúa yo soy débil blando descontrolado pero porque invoco la protección del Padre Él me hace capaz de resistir de superar de mantenerme sereno de resolver de enfrentar por eso es que estoy absolutamente convencido esto es antes que nada y por sobre todo una acción de raíz y fundamento en la fe bien durante el desarrollo del curso de comando se produjeron varios episodios que reflejan su carácter y voluntad el primero se llamaba pasillo de fuego allí el aspirante recorría una pista con obstáculos para agilizar la rapidez de su decisión ante las situaciones límites el ejercicio duraba todo el día y luego de horas de exigencia el aspirante a comando debía pasar por un pasillo cavado en la tierra por el cual no podía pasar ni completamente parado ni de frente pues arriba tenía un techo de alambres de púas y desde donde detonaban explosivos que mareaban y si todo esto fuera poco al final del pasillo lo esperaban un grupo de instructores formados en semicírculo para enfrentarse con el cursante cuerpo a cuerpo ante ello lo normal era pasar por algún lateral para enfrentarse a menos contendientes pero guiado por su autoexigencia y afán de superación y podemos decir también su confianza en la providencia Esteves hizo todo lo contrario yendo directamente al peor lugar al centro de semicírculo al final del ejercicio fue felicitado pero Esteves se lo debió no a su voluntad sino a la firmeza de su fe en Dios y en la protección de la Virgen Santísima el siguiente ejercicio que se veía de ejemplo más ilustrativo que el anterior se denominaba campo de prisionero consistía en simular la captura del aspirante por parte de una patrulla enemiga durante días el prisionero era interrogado aislado mal alimentado y sometido a una constante presión física y psicológica para llevarlo al límite de sus posibilidades El ejercicio tenía como finalidad preparar al cursante para una situación que podría plantearse ante un conflicto con la subversión guerrillera Durante este ejercicio Roberto Esteves sufrió dos paros cardiorespiratorios consecutivos El médico que lo atendió no obstante de haberlo declarado muerto siguió brindándole los auxilios respectivos y milagrosamente reaccionó casi de inmediato sufrió un segundo paro que condujo a que el médico le diera una inyección de adrenalina directamente al corazón Volvía a recuperarse y fue enviado al hospital inmediatamente Desde allí le escribí una emocionante carta a su novia expresándole cito Este segundo ejercicio que con la ayuda de Dios también superé con éxito me tenía cierta preocupación no mucho preocupado si le daba más importancia que el resto y si no me tenía más preocupado es porque ya me había puesto en las manos de Dios y después dice todavía no lo vi al resto de los marcianos estos que están conmigo porque estamos separados hablando de sus compañeros así que no sé cómo le fue a Gómez Centurión Juan Chocucci and Company espero que bien dice y aquí viene el primero de los pedidos que te voy a hacer en esta carta dice Esteves por favor la próxima vez que vayas a misa anotan las intenciones particulares por la que se celebra el oficio a Santa María en acción de gracias por los beneficios otorgados a Roberto Néstor Esteves ¿sabés? porque ella estaba a mi lado cuando yo participaba en estos ejercicios con esta convicción todos quedaron sorprendidos cuando al día siguiente Esteves se presentó para continuar el curso atónito el jefe lo aceptó nuevamente y Esteves concluyó su sueño de convertirse en soldado de élite terminando el curso Esteves volvió al regimiento 25 de infantería para continuar la instrucción de los soldados a fines de 1981 ascendió a teniente y pidió permanecer un año más en su unidad solicitud que le fue conseguida en el regimiento perdón acá tenemos una imagen muy muy también difundida compañeros del curso de comando y del regimiento de infantería 25 del teniente Esteves subteniente Raimondo y Gómez Centurio bien en el regimiento del teniente Esteves se dedicaba especialmente al entrenamiento de los soldados conscriptos que se incorporaban a la unidad para cumplir el servicio militar obligatorio sin embargo les brindó un cursillo de comandos con la intención de conformar una sección de aspirantes oficiales de reserva AOR como distinción especial a los soldados cursantes se les permitió usar la boina verde distintiva de las fuerzas especiales que es un testimonio muy lindo que no solo lo he leído sino que se lo he escuchado decir a mi amigo Sergio Rodríguez después si quiere lo puede ampliar con lujo de detalles pero justamente él cuenta para ver el temple del líder del teniente Esteves que predicaba con el ejemplo en el sur había muchos espinillos si no me equivoco si es el concepto áspero filosos y justamente en los momentos de cuerpo tierra los soldados esquivaban estos espinillos y el teniente Esteves para dar el ejemplo él se arroja primero los espinillos hace el ejercicio y todo lastimado así como queda les dice en la guerra no van a tener tiempo de buscar el mejor lugar para arrojarse y él dando el ejemplo lo hizo primero entonces según los designios de Dios este caballero cristiano modelo de liderazgo y conducción ya estaba listo para escribir la historia y sellarla con su sangre en la turba malvinera Estos dibujos son de un integrante del movimiento de los jóvenes por malvinas llamado Matías Árate y se difundieron mucho a través de un videoclip realizado por una banda amiga muy querida que se llama Feed es una banda dedicada a hacer música para homenajear a nuestros héroes de Malvinas vamos al siguiente punto el héroe y mártir lo vamos a ir desarrollando porque estos conceptos bien antes de mencionar el operativo la operación Rosario vamos a a dar unos pequeños datos más el 23 de marzo 1982 el teniente coronel Seineldin desapareció del regimiento regresando el 26 de marzo y reunió allí a los oficiales de la unidad tras hacerle jurar que mantendrían en secreto lo que les comunicaría les explicó que el regimiento participaría en una operación destinada a recuperar las islas Malvinas Atónito Esteves no podía creer que estaba a punto de cumplir su más profundo sueño y le confiase en el DIN mi teniente coronel por favor y discúlpeme le ruego que vuelva a repetir toda la orden pues estoy tan emocionado que no reaccione el resto de los días y horas que transcurrieron de este mítico 26 de marzo hasta el 1 de abril fueron de preparación del equipamiento propio de los soldados y sus oficiales pero especialmente de templanza espiritual ante semejante acontecimiento cabe mencionar que para el teniente Esteves volver de la campaña de Malvinas con vida no era una opción tenía la certeza espiritual la convicción profunda de que iría sellar con su sangre nuestra soberanía en las islas de ahí que él escribiese a su padre la famosa carta póstuma y también le escribiese a su novia una carta póstuma esta correspondencia quiso entregarle a Esteves por si le pasaba algo así lo dijo a su gran amigo y camarada al entonces subteniente Juan José Gómez Centurión pero este no la aceptó exclamando pero déjese de macana viejo no sea gorero quien está pensando en este momento que se va a morir dijo Gómez Centurión lo cierto es que la esposa de Gómez Centurión estaba a punto de dar a luz a su primer hijo y no estaba notificada sobre el viaje a Malvinas entonces para evitar una preocupación mayor no aceptó dar este mensaje Gómez Centurión a raíz del rechazo de su camarada eligió entregársela al maestro de la banda del regimiento ya que este no iría a Malvinas el oficial llegó turbado y sorprendido ante la serenidad del joven teniente aceptó la correspondencia le apretó la mano y confirmó su promesa Esteves podría partir en paz hacia Malvinas vamos ahora a la la primera misión del teniente Esteves que va a cumplir en Malvinas que va a ser la operación Rosario cuáles fueron las misiones que finalmente cumplió la sección del teniente Esteves el mismo se lo comentó su carta a su hermana María de las Mercedes del Rosario cito nuestra permanencia en las islas es como ya sabrás desde la primera hora y la actividad puede dividirse en operación Rosario 27 de marzo a 2 de abril ocupación Gusgrin Darwin 4 de abril a 1 de mayo y operaciones contra la Task Force a partir del 1 de mayo muy bien para no extenderme tanto con las citas hay una carta muy linda que él le escribe a su padre estando en Malvinas donde le va describiendo justamente todo el momento desde desde que parten de continente hasta la llegada a Malvinas justamente hay un dato que es muy interesante justamente en donde le narra a su padre cuál era la misión primera que después va a tener que cambiar de curso debido a unas circunstancias dice así a las 5 horas un batallón de infantería de marina y otras fracciones de apoyo desembarcaron breves momentos antes el primer escuadrón de busos y comando había desactivado y apagado todos los puestos claves usinas teléfonos faro agua corriente etc etc hasta ese momento una de las secciones de la compañía c debía quedar como reserva del comandante en el irisa mientras que a mí deberían lanzarme desde helicópteros como el jefe de compañía y sección en esta zona donde hoy estoy guzgrín darwin y la otra sección una compañía de infantería tres secciones tiradores desembarcan atrás de los infantes marina para ocupar el aeropuerto la acción sobre puerto stanley guzgrín debía ser simultánea en ellos todos en nuestras apreciaciones coincidíamos con el planteamiento del comandante y dice este cuál sería mi sorpresa la bronca y la amargura cuando con toda la sección lista con todo listo esperaba tan solo la orden de embarcar en el helicóptero veo que con cara de embole se acerca al jefe de la compañía un teniente primero y dice que el general García el comandante decidió dejar también a mi sección de reserva no dudo que el general García tendría sus razones para ordenar tan medida pero qué amargo es ver desde un buque el combate en tierra dijo usted bien del espíritu del soldado siguiendo el análisis que hace Federico Gastón Adisi al respecto estos fragmentos pueden expresar no solo la ansiedad de Roberto para entrar en combate al efectuarse el desembarco de las tropas nacionales el 2 de abril sino que especialmente se puede notar que lo que motivó que su sección no participara activamente en la operación Rosario hizo que el general García los deje embarcados como reserva para ampliarlos allí donde algún foco de resistencia complicara las acciones fue que un helicóptero esto Esteves lo dice en párrafos anterior un helicóptero Puma que debía trasladarlo se rompió y además se tenían informaciones que en el aeródromo de la isla había obstáculos que era preciso remover bien ese mismo día el jefe del regimiento 25 luego de enterrar un santo rosario en la pista del aeropuerto del puerto argentino lanzaba una arenga impresionante que era un canto una cruzada justamente por ejemplo decía por eso estamos aquí porque no amamos tanto la vida que tememos a la muerte y porque si morimos en tu gracia le dice a la Virgen resucitaremos contigo para la vida eterna es por eso dice Senaldí que en estas pacuas de resurrección nos consagramos el corazón inmaculado de tu madre la Virgen María bajo la vocación de Virgen del Rosario en cuyo nombre fuera designado este operativo y en recordación de la otra gesta heroica de Liniers y la victoriosa batalla de Lepanto bien a la Virgen del Rosario su ordenación y valor para servir a Dios y a la patria finaliza el 3 de abril la sección de Esteves aterrizaba en puerto argentino y con este espíritu ardoroso de cruzada le escribe a su amada Marta desde puerto argentino quiero hacerte partícipe de uno de los más felices momentos de mi vida dice Esteves y es por ello que te escribo Dios me concedió la gracia de participar en la operación que permitirá recuperar las Islas Malvinas a la soberanía nacional y el 11 de abril domingo de paz domingo de resurrección en carta a su padre le decía querido papá feliz Pascua de resurrección Cristo venció la muerte y ha resucitado ¿cómo les va? ¿bien? Dios quiera que sí yo con una alegría muy especial que tiene la explicación de saberme en el lugar por donde se inició se desenvuelve y donde seguirá el episodio más importante de lo que va del siglo XX de la Argentina el señor es generoso conmigo y ha decidido que yo tenga el privilegio de integrar como jefe de sección el componente de la fuerza del ejército de la operación no operativo como dicen los periodistas Rosario y al final de la misiva nos regala un agudo análisis político y teológico del asunto así que les digo dice Esteves ahora vamos a volver a estas imágenes quiero ver bueno no importa ahora muestro esto y ahora ahora sigo dice Esteves así que les digo que estos se vienen como otras tres veces también con todo y una vez más Dios Señor de los ejércitos y su Santa Madre Nuestra Señora del Rosario nos guiarán a la victoria como a Don Santiago de Liniers y como al General Mancilla esta es la cita de la carta es muy interesante porque Esteves comprendía que la Jeta de Malvinas era una manifestación de la lucha histórica por la soberanía del ser nacional puesto que reflejaba la continuidad secular del conflicto entre nuestra patria y la pérfida Albion pues tuvo claras manifestaciones en nuestra historia argentina primero con las invasiones inglesas de 1806-7 segundo con la guerra del Paraná 1845-1850 y finalmente en el conflicto del Atlántico Sur en el 82 en defensa de nuestra soberanía nacional sobre los archipiélagos australes Malvinas Georgias Sandwich del Sur y su proyección en la Antártida Argentina se observa entonces que existe una continuidad histórica al respecto por una parte continuidad de injusticias y ultrajes que la patria recibe digo recibe porque es presente por parte del Reino Unido Gran Bretaña y Irlanda del Norte y por otra parte de actos heroicos de hombres y mujeres que movidos por el amor a Dios y a la patria dejaron una huella indeleble de sacrificio y entrega en defensa de la soberanía nacional siguiendo los ejemplos consignados por Esteves mencionamos a don Santiago Aliniers en la reconquista de Buenos Aires 12 de agosto de 1806 y la defensa de Buenos Aires en 1807 ante las invasiones inglesas mencionamos a Lucio Mancilla en la batalla a la vuelta de Obligado la batalla de Angostura y el Quebracho ante bloqueo anglo-francés en la guerra del Paraná y mencionamos a Roberto Néstor Esteves arquetípicamente representando a todos los héroes de Malvinas en la campaña de Malvinas contra la usupación británica de las islas del Atlántico Sur en fin tres campañas de una misma guerra en defensa de la soberanía nacional por ello pudo afirmarle a su hermana Kika lo siguiente hoy no cambiaría mi puesto por ninguno que pueda desempeñar un argentino en cualquier lugar vamos a ver el tema ahora de la segunda misión que es la ocupación de Darwin Pradera del Ganso bien básicamente tenemos que encuadrar esto en el grado de importancia estratégica que tenía ocupar esta región para la defensa de la soberanía nacional y ante imposible conflicto armado bien la misión de tomar y asegurar Pradera del Ganso era de importancia estratégica y política ya que allí se encontraba la principal empresa de la isla la FIC Old Falkland Island Company que era propietaria del 46% de las tierras del archipiélago y poseía aproximadamente un millón de ovejas en sus manos Malvinas solo contaba con 30 agricultores independientes lo que nos demuestra que básicamente la FIC contaba con el monopolio económico de las islas y también político ya que los gerentes de la empresa eran los alcaldes así que la FIC aferrada a sus intereses siempre fue un grupo de presión para consolidar la posición británica a través de una guerra que convirtiese las islas en la fortaleza militar como es habitualmente bien y el 24 había las tropas del regimiento de infantería 25 juraron en Malvinas la bandera argentina primero en Puerta Argentina y luego en Darwin en medio del campo de batalla los hombres de la compañía primero C hecho trascendental que ha sido retratado en varias fotografías de la época aquí tenemos imágenes el cliente Esteves es el que está aquí este es el padre de Torres también que ha dejado un testimonio muy grande y lo sigue dando acerca de de la gesta del Atlántico Sur pues bien merece ahora un párrafo especial la preocupación del teniente Esteves por sus soldados sirvan de ejemplo algunos testimonios recogidos a partir del libro de Jorge Testoni AOR y Veterano de Guerra Malvinas de acuerdo al AOR Brarda Esteves era un padre para mí fue un padre dice muy buen tipo te aconsejaba te hablaba te cuidaba el AOR Ambriocio dice un tipazo un padre y te digo por qué estaba constantemente preocupado por sus soldados tanto en lo físico como anímicamente siempre te da una cuota de ánimo te hacía rezar y el AOR Zavala que dice él se preparó para esto buen tipo buena persona tenemos buenos recuerdos aparte de guiarnos nos cuidaba siempre instruyéndonos nos decía cómo eran las cosas y ella estaba preparado para eso siendo el primero en los sacrificios y el último en las comodidades Esteves fue para sus soldados modelo de conducción liderazgo a partir del ejemplo personal como si fuera un padre de familia emociona una carta en la que le dice a su hermana María de las Mercedes Rosario cito como te dije estamos bien pero yo quiero que mis soldados estén mejor así que por ello te voy a manguear algunas cosas aquí van una lata de cemento de contacto pegan cuero y goma una bobina de hilo encerado para cueros dos o tres agujas de zapatero para hacer nuestro propio mantenimiento a los borseguíes y no tener que esperar turno de taller y una lata de ese unto para cueros montaduras todos los etc y le dice vos con esto ya estás eximida de aportar al fondo patriótico desde el frente y con gesto patriarcal te eximo ¿sabés? un beso dé y firma Roberto viva Cristo Rey viva la patria venceremos ¿cómo entendía el teniente Esteves la causa nacional malvina? el teniente Esteves continuador del legado belgraniano y sanmartiniano instruía a sus soldados con el ejemplo de una profunda devoción al santísimo rosario nuestro señor como le dice su hermana María de las Mercedes Rosario en la misma carta que hemos citado antes a pesar de los alertas y alarmas raids aéreos probable desembarco cañoneo naval y otro número números del círculo británico del circo británico perdón tratamos de mantenernos dentro de un ritmo metódico de vida dice Esteves educación física aseo limpieza de sectores y desde mañana repaso de temas de instrucción con las últimas luces rezamos nuestro rosario el arma número uno desde siempre las de fuego y las blancas vienen después dice Esteves para lo cual mucho de mis soldados lo deben sacar del cañón de la fal en donde los tienen atados y se lo refirma a su hermana María Julia en otra misiva todas las noches antes de dormir las secciones se reúnen y rezamos el rosario y la oración del soldado el sábado pasado 25 de mayo hemos hecho la formación para tomar el solemne juramento de fidelidad a la bandera y la imposición del rosario en el asta de nuestra bandera nacional de guerra Esteves dio a su misión en Malvinas el carácter de una cruzada haciendo lema de su sección las palabras de San Pablo si Dios con nosotros quien contra nosotros porque el joven teniente concibió la gesta del Atlántico Sur en su dimensión teológica viendo la mano de la divina providencia en Malvinas afirmaba que cito Dios que sabe lo que hace ha colocado en el camino de la Argentina esta situación enfrentar el compromiso de dar un paso más hacia la realización de nuestro ser como nación y así cumplir con los objetivos de la patria la heredad histórica esto es nuestra empresa dice Esteves y lo define nuestra cruzada tras la que está reunido el pueblo entero que no va a darse el lujo de dudar ni un cuarto de segundo en convertirse en la nación en armas como en la campaña libertadora y en tantas otras gloriosas oportunidades y transmitiendo a su hermana María Julia Esteves con el espíritu caballero cristiano el sentido de justicia que la causa nacional Malvinas atañe dice quiero compartir la experiencia que tengo al respecto de lo que sucede en el espíritu argentino nunca más gemir pidiendo lo que es nuestro dice Esteves hablar sí pero con el fusil en la mano por otra parte cabe observar con detenimiento si no es el momento de romper con 132 años de falaces claudicaciones y restaurar la Argentina católica hispanoamericana unida para el bien común y tras objetivos nacionales trascendentes Dios quiera que así sea afirmaba el teniente Esteves y con mayor precisión se lo transmite a su hermana también primero la gente dice con Malvinas la gente retorna con pasión a la fe católica la única segundo Hispanoamérica se une ante la agresión se cae la máscara de la farsa liberal argentina europeizante tercero se respira un aire de unidad nacional ante la causa común cuarto tal vez llegó la hora de prenderle fuego a 132 años de claudicaciones históricas y hacer imperar dice Esteves la Argentina eterna católica hispanoamericana unida por el bien común y tras un destino de grandeza finalmente tendrá lugar el cumplimiento de la tercer misión misión en la cual el teniente Esteves entregaría su vida la compañía C de Esteves se ubicó en una zona ventajosa para la defensa la escuela del poblado del pradero del ganso la sección bote que lo tenía como líder se encargó de fortificar la posición y la de su amigo Gómez Centurión a cargo de la sección Romeo de censar y requisar armamento a la población civil allí mismo se construyó la base de tareas Mercedes integrada por el vice comodoro Pedroso y sus componentes de fuerza aérea argentina que organizó la base con los Pucará luego llegó el subteniente Reyes al mando de la sección Gato completándose la compañía C del regimiento 25 cuya jefatura estaba a cargo del teniente primero Esteves más tarde y lentamente fue llegando el regimiento 12 de infantería completándose en pleno combate contra los ingleses y este regimiento estaba al mando del teniente coronel Italo Piaggi quien quedó al frente de todas las tropas que allí se encontraban Pues bien vamos a saltear un poco la crónica del mes de mayo para llegar justamente a una fecha importante que es el 21 de mayo 21 de mayo se produjo el desembarco inglés en Bahía San Carlos y se perdió contacto con parte de las fuerzas allí destinadas el regimiento de infantería 12 ya estaba desplegando desplegado constituyendo el primer anillo defensivo constituido en dos semicírculos apoyados en el mar la parte norte tenía como reserva la sección bote y la parte sur a la sección romero el 28 de mayo aproximadamente a las 2.30 m los paracadistas del segundo batallón inglés con apoyo de fuego de una fragata y seis piezas de artillería atacaron por el norte del dispositivo de defensa argentino tratando de quebrar por la posición del regimiento 12 la compañía del regimiento 12 luego de soportar al máximo la presión enemiga se replegó en esos momentos el flanco izquierdo de la defensa comenzaba a flaquear y se producía el siguiente diálogo entre el padre Santiago Mora capellar del regimiento 12 y el teniente coronel Italo Piaggi diálogo que traemos por el historiador Mancilla Alberto decía el padre Mora señor teniente coronel basado en mi propia experiencia durante la segunda guerra mundial en Italia estimo que por el potente fuego de artillería enemiga que se recibe más el cansancio de los soldados creo que sería conveniente utilizar la sección de tiradores especiales del teniente Roberto Esteves a la que reconozco un excelente espíritu para el combate Piaggi responde gracias padre lo pensaré mis asesores también me dieron el mismo consejo esta reserva es lo último que disponemos luego se sostuvo otro diálogo pero entre el padre Mora y el teniente Esteves disculpe Esteves dice el padre yo le dije al teniente coronel Piaggi que podría mandarlo a usted al frente para apoyar el repliegue de la compañía A y Esteves le responde gracias padre eso era lo que estaba esperando Esteves estando posicionado con sus hombres en Pradera del Ganso resubió esta orden de atacar las colinas de Boca House teniente coronel perdón teniente Esteves como último esfuerzo posible para evitar la caída de la posición Darwin Bush Green su sección contraatacará en dirección noroeste para aliviar la presión del enemigo sobre la compañía A del regimiento 12 tratará de recomponer a toda costa la primera línea sé que la misión que le imparto sobrepasa sus posibilidades pero no me queda otro camino así fue que Esteves convocó a sus soldados y los arengó diciendo por fin ha llegado el momento más importante de sus vidas como soldados si recuerdan toda la preparación que han tenido la fracción tiene más posibilidades de cumplir con la misión soldados en nuestras capacidades están las posibilidades para ejecutar este esfuerzo final y tratar de recomponer esta difícil situación estoy seguro de que el desempeño de todos será acorde a la calidad humana de cada uno de ustedes y a la preparación militar de que dispone y ahora dijo seguirme a las seis de la mañana de aquel 28 de mayo la sección bote conquistaría sus laureles en el combate de Darwin pradera del ganso llevando adelante un heroico contraataque que llevaría a retroceder en tres ocasiones al soberbio paradós británico y será en el campo de batalla de Darwin el lugar en el cual Teniente Esteves ofrecerá su vida por la patria el escenario queda magistralmente descrito en los versos de Armando que Armando Fernández dedicara a nuestro héroe rugen Darwin pradera del ganso la batalla y los hombres matan y mueren bajo la metralla y al frente de la compañía C de combate del heroico regimiento de Infantería 25 un joven oficial se prepara al contraataque Roberto Néstor Esteves es un hombre y viene del ardiente tierra misionera dispuesto hasta luchar denodadamente y sin vacilar en la fría turba malvinera la hora del combate se aproxima y el oficial mira uno a uno a sus soldados y con esa calma mirada les transmite el valor que en su rostro está plasmado de pequeño jugaba con soldados de plomo y mapas inventados donde audaces héroes de historieta combatían en suelos insulares usurpados pero la niñez quedó atrás hombres ahora y oficial del ejército argentino y digno austero estólido decidido está listo a enfrentar cara a cara su destino y el combate llega con todo su paroxismo un paso está en la gloria la tragedia y el heroísmo disparan las ametralladoras las pistolas los fusiles los hombres matan y mueren hasta que el enemigo retroceda bajo la realidad abrumadora que le plantea el coraje de los que por la soberanía luchan y están listos a vengar el ultraje el ultraje y vuelve la calma por ahora el joven oficial comienza a recorrer las propias filas a los heridos confortando no sabe que con el dedo en el gatillo un oculto francotirador lo estás entrando un disparo se oye en medio del silencio y un veloz proyectil viene viajando como siniestro heraldo de la muerte pero con él la gloria también está llegando oficial del ejército argentino héroe y ejemplo misionero cumpliste con tu deber y tu destino batallando en suelo malvinero teniente roberto néstor esteves tu respuesta fue presente cuando te tomaron lista en el paraíso que cobija a los valientes esteves con 25 años murió como había vivido sirviendo a sus soldados y como le había anunciado a su madre en comovedora y profética carta fechada el 10 de abril de 1982 querida mamá te digo que estoy sumamente contento de haber participado en esta operación de recuperación de las islas contento de estar acá contento de esperar a los ingleses y estoy listo y preparado para morir y vos más que nada debes estar contenta que tu hijo esté acá y preparada para recibir a tu hijo en un ataúd o de no verlo nunca más ya que él mismo no le teme a la muerte y prefiere morir antes de que muera uno de sus soldados un fuerte beso para todos y no se olviden los quise mucho mamá estaría muy triste si regreso conmigo como hombre de fe espíritu santo le había manifestado interiormente su destino por ello ya intuía desde el día que había partido hacia las islas malvinas que se quedaría en este pedazo de tierra bajo una cruz austral como mojón de soberanía como le había dicho a su padre Dios que es un padre generoso ha querido que este tu hijo totalmente carente de méritos viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria dejar la vida en ofrenda por nuestra patria había sido el destino de este cruzado del siglo 21 siglo 20 perdón quien muere con olor a santidad el mayor acto sacrificial cumpliendo el ejemplo y las palabras del señor no hay mayor amor que dar la vida por los amigos junto con su jefe 11 jóvenes argentinos más de la compañía C entregaban la vida en el combate Darwin para de adelgazar a ellos nuestro honor y nuestra gloria y a modo de conclusión cabría preguntarnos por qué el teniente Esteves más allá de los ambientes malvineros es desconocido por la ciudadanía argentina porque la causa malvinas tiene un lugar ínfimo para no decir nulo en los medios académicos actuales y sin tapujos por qué la verdadera historia malvinas es ignorada y falsificada por los detentores del poder citando a Leopoldo Marechal decimos que y es de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz en su esfera durable la cruz tiene dos líneas como la traza un pueblo con la mancha fogosa de sus héroes abajo tal es la horizontal y la levitación de sus santos arriba tal es la vertical de una cruz bien lograda si como pueblo no trazamos la cruz porque la patria joven y su edad no madura la debemos trazar como individuos fieles a una celosa geometría la vertical del santo la horizontal del héroe es evidente pues que una nación sin héroes sin santos y sin causas justas que defender está destinada a desaparecer y una argentina de pie puede ser peligrosa para los agentes del poder mundial podría arrastrar trasdecía toda América Latina dijo el primer ministro británico Winston Churchill en Schalte en 1945 por ello urge la necesidad de conocer a nuestros héroes admirarlos y abrazarnos a sus ejemplos sosteniendo firmemente que aunque sea en pequeños reductos los que podamos sostener de nuestra amada patria por ello hoy trajimos al presente un modelo de bien nacido en sus palabras soldado católico argentino hijo de sangre española un joven criollo misionero de 25 años quien demostró al decir de Clodel que la juventud no fue hecha para el placer sino para el heroísmo un abezado lector lúcido analista de la realidad hombre de pensamiento tradicional nacionalista y católico que desenmascaró y combatió abiertamente contra la revolución mundial anticristiana sus ideologías sus agentes y sus promotores enalteciendo las banderas del orden natural y sobrenatural un católico militante abandonado la divina providencia de Dios y consagrado a su santísima madre que dio el mayor testimonio de la verdad crucificada con las palabras las obras y la sangre un continuador del legado histórico y teológico de los patriotas que enfrentaron a los enemigos seculares del ser nacional hispano y católico el reino unido de la gran bretaña y irlanda del norte un líder y conductor pleno que supo predicar desde la escuela el ejemplo personal y del señorío sobre sí mismo que el amor verdadero es un sacrificio hacia el bien común temporal y espiritual un arquetipo cabal de coherencia y determinación patriótica que resplandece en medio de las tinieblas actuales cuyo legado nos interpele hacia una toma de conciencia nacional metafísica trascendente y cotidiana a partir de la práctica de sus virtudes en esta obra ciega de la patria remanente y resistente he aquí el héroe argentino más grande del siglo XX el caballero cristiano contemporáneo el cruzado de Malvin el amigo de la cruz para cerrar podríamos preguntarnos hoy 2021 que nos pediría el teniente Esteves pues bien que sus palabras sean la corona de nuestra exposición lo único que quiero pedirles a todos es primero que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo segundo que me recuerden con alegría y no que mi vocación sea la apertura a la tristeza y muy importante tercero que recen por mí porque así lo dijo el teniente Esteves hay un compromiso de quienes somos soldados hacia los que fueron los que hicieron la patria y los que caen en estas islas hacia los que son todos ustedes que hacen y rezan con los ojos y el alma puestos en este lugar y hacia los que serán generaciones que griten el orgullo de ser nuestros hijos porque hicimos pedazos el entreguimo y la farsa del encandilamiento por el hemisferio norte mientras viva uno de la compañía C del 25 por acá no pasarán ¡Viva la patria! Siona el héroe y tu mensaje Felicitaciones Jorge Muy bueno espectacular Jorge muy lindo Muchas gracias Muy buen trabajo Muy buen trabajo muy buen trabajo Te felicito Jorge Excelente Muchas gracias Muchas gracias Jorge Estoy muy emocionada Muchas gracias Gracias de corazón un honor para mí recibir todas estas palabras solamente estaría bueno que puedas compartir con tus alumnos con la gente la verdad que fue un trabajo de investigación muy profesional la verdad que los datos son muy precisos con lo que fue el teniente Estéreo y obviamente que falta mucho por conocer de lo que era el teniente Estéreo y está muy bueno con este trabajo con esta investigación con estas ganas con esta pasión que vos le ponés a la historia a la historia en sí que realmente es lo que marca el destino de un país justamente en estos momentos donde no hay nadie yo me animo a decir nadie con los principios y valores que tuvo el teniente Estéreo que pueda retomar esa fuerza que se vio en aquel tiempo que se sintió que lo sentimos todos nosotros que estábamos allá y la gente que estaba acá los ciudadanos argentinos porque no es casualidad de que todo el pueblo argentino digamos todos los intelectuales los trabajadores las familias los políticos de del eterno bipartidismo de la Argentina estaban unidos y tenían el apoyo ¿no? pero bueno me parece que todavía nos falta mucho por trabajar en estos valores en estos principios y en esta yo resumiría toda la vida del teniente Estéreo en una sola palabra que es coherencia porque vivió en coherencia murió con esa coherencia que es lo que caracterizaba y tenía una claridad que iba más allá de lo que nosotros podemos entender yo hoy tengo 58 años y todavía me sigue sorprendiendo la claridad que tenía respecto a lo que tenía que hacer a lo que escribe con la profundidad y claridad que escribe con una persona joven joven pero yo yo lo definiría como una persona joven pero vieja ¿me entendés? hay esas personas que tienen esa característica ¿no? este muy 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 con una con una hombría no muy este conocida o no muy vista por eso es lo que es el teniente Estéreo la verdad que en respecto a la pregunta que vos haces ¿por qué no se conocen esas historias? yo creo que hay un tiempo para todo ¿entendés? algunas cosas se pueden contrarrestar algunas cosas se pueden neutralizar los medios las multinacionales cualquier círculo de poder que vos quieras se puede neutralizar pero hay algo que no se puede neutralizar que es el testimonio la esencia la palabra la expresión el mensaje de nosotros y de muchos que conocieron al teniente Estéreo entonces estas pequeñas aportes que vos haces a la sociedad y supongo que vas para tus alumnos son muy importantes son muy importantes y lo mismo hacemos nosotros cada vez oportunidad que tenemos en este siglo XXI ya casi a 40 años en Malvinas es sorprendente sorprendente que todavía no se sepa mucho como decís vos en Malvinas no haya una concepción definida de lo que realmente pasó en ese en ese combate pero bueno supongo que hay muchas causas causas que son que nos que nos que nos superan a nosotros pero yo te digo sinceramente creo que por más que haya una política ponele una política para que Malvinas no salga a la luz ¿por qué? porque bueno eso demostraría nuestra argentinidad eso demostraría nuestra fortaleza eso demostraría el coraje de los que quedaron en Malvinas cosas valores que hoy son muy temidos muy temidos en el sentido de patria ¿me entendés? entonces yo creo que la pregunta la que vos haces va por ese camino no es bueno no es funcional no es apropiado si quieres ponerle que se conozca mucho de Malvinas pero igualmente igualmente yo confío en que en el transcurso de nuestras vidas que bueno si Dios quiere va a ser va a ser por muchos años más vamos a poder seguir transmitiendo estos principios y estos valores y esto es como una semilla que germina yo cuando hablo del tema de Malvinas hablo de la generación del concepto de generación que es como una semilla que cae en un tiempo determinado germina tiene su desarrollo su crecimiento y recién ahora nosotros que ya somos adultos abuelos algunos estamos en condiciones de tener esa claridad de expresar y de contar lo que ha pasado yo estuve muchos años te digo sinceramente yo lo vi y les digo a todos lo vi a morir del senador leí sus cartas y me costaba entender me costaba entender la claridad que tenía la fortaleza que tenía y la convicción que tenía por eso te digo yo lo definiría su vida como coherencia absoluta solamente unos pocos logran eso y esos pocos son los que llegan a un nivel espiritual a un nivel espiritual muy elevado por eso me parece que esas personas que pasan por este mundo nos dejan un mensaje o nos dejan un ejemplo y bueno obviamente con tan solo 24 años nos dejó mucho así que bueno yo te agradezco profundamente Jorge felicitaciones nuevamente y gracias por esta oportunidad gracias a vos querido Sergio sinceramente me hace muy bien recibir tus palabras sabes lo que te quiero y estaría bueno que la próxima reunión ya sea en el marco del foro de Sembrar Malvinas con los jóvenes por Malvinas o acá sería muy lindo que vos puedas contar también tu investigación histórica acerca de tu experiencia en Malvinas y que puedas dar también tu testimonio directo de lo que significó más allá de lo que has hablado también ese momento del combate y de lo que significó Estevez también para todos ustedes su soldado Jorge hola Sergio hola Rodrigo ¿cómo estás? aprovecho a saludar a María Julia que veo que está también ahí hace dos o tres años tuve la suerte de ir a conocerla así que aprovecho a saludarla por este medio y bueno agradecer como dije en un chat a Jorge a vos Sergio invitarlo como te decía al encuentro que nos vamos a encontrar en Coronel Pringles ahora dentro de unos días así que aprovecho a invitarte también por acá pero bueno yo entraba para saludarlo para felicitarlo a Jorge para mandarle un saludo a toda la gente que lo acompañó porque es un un patriota de verdad Jorjito lo que hace su tarea es enorme así que estoy orgulloso de ser su amigo de que pertenezcamos al Movimiento Jóvenes por Malvinas y nada sigan hablando ustedes que yo los escucho un saludo a todos gracias hermano gracias 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 sí respecto a eso justamente dentro de poco nos vamos a juntar con mis compañeros y todos me preguntan ¿por qué no vas a llevarse el borrador del libro? no falta 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 mucho porque yo creo que las cosas se tienen que ver naturalmente hay mucha necesidad hay mucha ansiedad de parte de nosotros pero pero yo siento que va a haber un momento que va a haber un momento para que esto salga y no lo quiero esforzar porque realmente el libro tiene tiene una concepción definida que fue lo que manifestó el Teniente Esteves desde el principio hasta el final que cuando nos decía por ejemplo te cuento o les cuento cuando nos decía que teníamos que salíamos a correr la sección llega toda o no llega entonces como todavía a 39 años hay compañeros que no han hablado yo les respeto ese momento porque me he enterado también por lo que estoy investigando de cómo fue su accionar en el campo de combate pero yo necesito que ellos hablen y hay muchas muchas cosas lindas con el recuerdo de cada uno lo que te puedo adelantar digamos que él tenía una relación muy particular con cada uno con cada uno tenía una relación más particular cada uno te va a hablar de algo que le manifestaba o de la forma que se dirigía a él y hay todo una comunión entre todos y hay un respeto entre todos y lo más sorprendente que no hay celos no hay celos ¿me entendés? de lo que era el teniente estero para con todos al contrario al contrario cuando los entrevisto cada uno dice ah no a mí conmigo hablaba de eso conmigo hablaba de aquello qué sé yo entonces y después y después a través del tiempo me doy cuenta de por qué cada uno nos dio el rol de combate que teníamos eso es lo más que todavía no creo que yo lo vaya a dilucidar porque fue sentarnos como estábamos los 150 aproximadamente eligió 40 y de los 45 no fueron a OR y te miraba y te decía usted parece usted parece el ser fuerte bueno hay una mirada profunda en cada uno de nosotros de él hacia nosotros que me parece que eso es te marca un poco la madurez no la madurez de la edad cronológica sino la madurez de la mirada de una persona de un ser humano de un hombre de un valiente que tenía claridad en lo que decía en lo que hacía y lo que demostraba que es muy te digo muy difícil muy difícil tanto en la paz como en la guerra vivir en coherencia ¿me entendés? vos podías vos podías estar como me han contado vos podías estar mis compañeros vos podías estar hablando con él bien tranquilamente pero cuando te encontraba en alguna soledad era muy exigente para con nosotros ¿viste? muy exigente pero por supuesto en ese contexto en ese contexto también este aparecen muchas otras cuestiones que te marcan una una idea a nosotros ahora a través del tiempo a través que nos vamos juntando van saliendo pequeñas anécdotas de del momento que nos que nos presentamos del momento que fuimos al entrenamiento del momento de que fuimos en el que estábamos en el viaje y del momento que le dicen a él que íbamos a primera línea y él sabe yo tengo el testimonio de este un compañero que él escucha que él escucha y dice estos HDP nos mandan a la muerte él sabía él lo tenía claro él lo tenía claro pero a pesar de todo eso absolutamente nos transmitió totalmente lo contrario porque bueno por supuesto por supuesto así fue el combate así fue el combate y la premisa fundamental que siempre nos decía él que si él moría o el que encargado moría el combate tenía que seguir entonces cuando yo empiezo a investigar cada uno de los pozos este de donde no estaba el teniente Esteres eso sucedía eso sucedió eso se eso se eso eso se concretó entonces vos fijate la el el pensamiento profundo de lo que es la estrategia y tácticas militares pero aparte el conocimiento profundo que tenía de nosotros y ninguno se fue y ninguno se fue y me dicen mis compañeros que había suboficiales con mucho mayor rango que se iban que está bien que está bien es normal en el combate hay acciones heroicas y acciones no heroicas no lo estoy diciendo para pero lo que te quiero decir es que nosotros con la convicción que teníamos estábamos muy tranquilos muy tranquilos hay una que a mí me sorprende por ejemplo uno dijo bueno fumémonos el último pucho el otro agarró una bolsita de caramelos y empezaron a comer caramelos ¿me entendés? esa esa tranquilidad que habíamos hecho lo que teníamos que haber y por suerte y por suerte siguió esa hermandad luego del combate y fuimos creo que los primeros en el 92 de encontrarnos y empezar con este proyecto que sirvió para unirnos para seguir juntándonos para contar nuestras historias para hacer una catástasis y aparte para que eso se vaya expandiendo y de hecho conocí mucha gente conocemos mucha gente los conocí a ustedes así que yo externamente agradecido y sí sigo trabajando anodadamente en desgrabar tenía cassette TVK de aquel tiempo esos cassettes grandes así que ya están digitalizados ya están desgrabados estoy haciendo un trabajo de rompecabezas de esas 200 hojas que ya están 200 hojas no sé cuándo va a terminar pero bueno y sigo con una cosa que me pasó porque en el 2019 tuve la oportunidad de viajar de volver a Madrid eso fue lindo fue lindo fue fue reconfortante para mí fue como como una una bocanada de energía porque estaba como bloqueado emocionalmente porque no como como tantos otros me han dicho mis compañeros no tuvieron la oportunidad de despedir a nuestro jefe bueno yo tuve esa oportunidad de despedir al teniente Esteves y al resto de mis compañeros y me vine con una tranquilidad pude estar en el campo de combate entendí cuál era la estrategia del teniente Esteves de combate entendí lo que pasó con los ingleses este y bueno eso reafirma una vez más de 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 lo que sucedió en ese combate que no por nada digamos los ingleses lo tienen este muy analizado muy estudiado así que eh vamos a seguir trabajando y y bueno vos como historiador sabes que 39 años no es nada así que vamos a seguir trabajando pero va a salir prometo que va a salir que va a salir algunos me han dicho bueno ¿por qué no salió una primera edición? no no el libro tiene que salir con cada uno de nuestros compañeros ahora no nos no nos no nos acompaña el disculpa el cabo primero vamos este que nos dejó hace poco pero por suerte eh te lo tengo lo tengo filmado lo tengo filmado eh contando contando en varias oportunidades lo que fue el combate entonces este eh me parece que que eh el compromiso es que cuando salga esta investigación salga con cada uno que los ahorra así que te agradezco por esta oportunidad y para contar el resto que sí que estamos trabajando que va a ser el primer y único libro testimonial y con una fuerte concepción de investigación porque lo estoy haciendo muy muy detalladamente quizás obsesivamente pero bueno me parece que que le debemos eso al Teniente Esteves y a nuestros compañeros te agradezco mucho gracias gracias a vos sos un fiel ejemplo del legado viviente del Teniente Esteves sinceramente no no por favor y además haga folclore toque la guitarra y que nos juntemos a cantar en cualquier momento en cualquier momento una alegría una alegría verla María Julia una alegría ver Sergio tantos años yo también tengo una emoción tengo una emoción tremenda no puedo no puedo más sí la vi la vi a Kika creo que en el año 2019 estaba ahí bien pero bien me alegrón como siempre ojalá que pronto nos podamos ver me alegra muchísimo verte me alegra muchísimo verte me alegra muchísimo también me alegro mucho y estoy muy emocionada gracias un beso enorme gracias 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 por estar no si querés tomar la palabra hacer algún comentario contar alguna no 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 puedo hablar no puedo hablar estoy muy emocionada gracias Jorge por todo un honor un honor un honor de corazón que esté acá que estén todos acá quería saber también si alguien quería hacer alguna pregunta vi ahí varios que han escrito varios comentarios también de chat la verdad sinceramente se los agradezco pero el que tenga ganas de comentar algo preguntar algo puede habilitar el micrófono y se lo agradecemos Jorge yo agradecerte y agradecer por supuesto el testimonio de Sergio Rodríguez que lo he escuchado en otras oportunidades pero bueno escucharlo ahora en vivo y en directo no deja de conmover recordarles a todos que pueden volver a ver esta charla y otras del instituto en nuestro canal de youtube es una obra esto es gracias a nuestro amigo Puente seguirnos por instagram y bueno y escuchar ahí otras charlas que venimos dando inclusive alguna que he dado también sobre Malvinas y lo que me llamó la atención que es un dato que yo desconocía y es esta idea de la formación intelectual o político-histórica de Esteves en donde él tiene claro según lo que ha relatado Jorge de que los ingleses siguiendo su fil tradición por supuesto iban a venir y iban a cobrar con sangre nuestra digamos esa la recuperación de las islas entonces me parece que esto es algo novedoso por lo menos para mí y también para responder un poquito esa pregunta del por qué no se conoce a Esteves todos los Esteves que estuvieron ahí y cambiaría cambiaría la palabra con esto de el por qué porque el para qué ¿no? para qué no se conoce bueno precisamente para que no pase esto que es lo que estamos dando ahora para que no ocurra esto que no ocurra este despertar este descubrir ¿no? ese descubrir ese develar ese correr el velo y ver lo que hay atrás ¿no? y que no caigamos en cuenta de que quizás este podamos hacer grandes cosas ¿no? finalizo con esto creo que no solamente el testimonio de Esteves de sus hombres y de los 649 héroes y de todos los que han ido ya hoy día trasciende no solamente es la lucha por la soberanía de las islas que ya ni siquiera los ingleses la discuten sino de lo que se trata en ese para qué es de la lucha entonces por la soberanía de las islas del Atlántico Sur y la Antártida y lo que está en el fondo es también una lucha por la identidad nacional me parece que por ahí podemos tener varios accesos para decodificar esta cosa así que bueno muchísimas gracias Jorge la verdad me encantó y bueno felicitaciones otra vez muchas gracias muchas gracias a todos por estar gracias Esteban por tus palabras repito nuevamente si hay que hacer algún comentario o simplemente hacer alguna pregunta acá estamos lo escuchamos iba a callarme porque no por favor profe uno es muy verborrágico y con los 80 encima más vale callar como dice mi caballero porque no haces un voto de silencio papá que la gente se enoja con lo que decís pero quería decir algo primero emocionarme con la gente que está reunida no interesan los números y hoy yo escuché a Rodríguez veía a Rodríguez que hablaba de las semillas y el evangelio se me presenta tiramos semillas por todas partes Dios tira semillas por todas partes pero ninguna casi cae sobre la salsa cae sobre la piedra cae sobre las indiferencias colectivas de esta Argentina anestesiada anestesiada en fracturas increíbles en odios imperdonables ¿no es cierto? entonces no importa el número importa la plédica el testimonio el saber del caballero del héroe como contaste Jorge con buena verba y del santo y de los valores naturales sobre un mundo que es casi incomprensible para la gente grande o para los que hemos tenido alguna vida en la docencia permanente así que ¿cómo no vamos a vivir en las Malvinas? pocos pero serios pocos pero pero inquebrantables en la conducta la gente del revisionismo histórico clásico la gente que vivió con Dios y la patria la gente que a Castelani sabía que era un solo amor el amor a Dios y a la patria ¿cómo no nos va a conmover el testimonio de este ¿cómo no nos va a conmover? no conmueve a los tibios a los miserables a los que deambulan de puesto en puesto a los corchos que tenemos en todas partes ¿cierto? entonces estos testimonios la presencia de María Julia Esteve la de Rodríguez la de este puñado de argentinos que todavía nos conmovemos y que luchamos por la paz nos hace bien y ver que un discípulo un discípulo no un alumno todos mis alumnos han crecido más que yo desde mis hijos hasta ustedes tienen todavía este fervor patrio esta conciencia de catolicidad activa práctica testimonial no de no declamarla no de como decíamos cuando éramos chicos nosotros de los de misa de once ahora ya no no sé de qué misa somos ¿no es cierto? pero esos testimonios tienen una gran validez y yo he pasado una noche excepcional así que les agradezco a todos que nos han escuchado ahora quería dejar nada más que testimonio por chat pero me tentaste en la insistencia les mando un abrazo y bendiciones para todos gracias querido profesor y maestro gracias muy bien sin más si no hay alguna pregunta más o un comentario nuevamente mi agradecimiento a todos por estar ahí presentes gracias por la paciencia también por quedarse todo este tiempo gracias a Esteban porque sé que tenía compromisos y me bancó hasta el final siguiendo el ejemplo del teniente Esteban así que es una es una es una es una en mi corazón Esteban lo que veo no sé qué piensas hacer está bueno está bueno está bueno sí sí tomo lo que lo que decía Carlos no hay que evangelizar no queda otra de momento después veremos cómo cambian las circunstancias pero de momento hay que evangelizar la causa Malvinas porque ya sea ahí un reservorio para la reconstrucción nacional es lo que pienso yo gracias totalmente de acuerdo gracias gracias a todos totalmente de acuerdo amigos de distintas partes de distintos lugares valoro mucho su presencia su acompañamiento su apoyo y bueno les mando un fuerte abrazo estoy haciendo la previa dicen los chicos pero no sé cómo decimos los grandes de mi cumpleaños de mi María cumplo 30 años así que es el momento más hermoso de celebrarlo acá con ustedes y muy bien muy grande y el teniente Esteves acá muchísimas felicidades un abrazo un saludo lindo Jorge un abrazo grande viejo gracias gracias a todos gracias por estar saludos saludos muchas gracias gracias saludos muchas gracias chao saludos 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 saludos